A la cuenta de tres dice Hola gorditos, ¿cómo están con mi mujer? Uno, dos, tres Hola gorditos, ¿cómo están? Hoy estoy con mi papá Muy pedida Buenas Muy pedido por todos ustedes Que es muy tierno, que es muy lindo Que todo, wey Se los traje para que lo aprovechen Aquí estoy Vamos a hacer un juego Y hoy lo voy a ganar Hoy el día me estuvo preguntando ¿Pero qué es que vamos a hacer? ¿Qué es que vamos a hacer? Papá, no te explico en el video Este fue el juego de mi infancia Yo no juego este juego Hace como mil años Pero era el mejor juego del mundo El juego se llama Fireboy and Watergirl No te entendí ni verga Ganó sin inglés Lo que hay que hacer es pasar unos niveles Hay muchos, hay muchos niveles Yo me acuerdo cuando yo estaba en clase Yo no hacía nada más jugar Entonces usábamos el sistema Lo que hay que hacer es pasar todo esto Y llegar hasta la puertica Cogiendo los diamantes Y si tú eres el fuego Este es fuego, sí Tú eres fuego y yo soy agua Tú puedes pasar por el fuego Pero no por el agua Entonces tienes que saltar Pero con los deditos, mira Un dedo de teclado Porque hay que hacerlo en tiempo récord Y ya vamos a un minuto Vea, por ejemplo Yo no puedo pasar por aquí Por aquí sí puedo Entonces le toca saltar ahí Eso es Más allá, más allá Este verde tampoco Dale, sube, sube ahí Derecha y salta Eso Ahora izquierda y salta ¿Eso verde qué es agua? No, no puedes tocarlo Tienes que saltar ¿Qué es eso ahí? Tengo miedo Tengo miedo Eso Sigue, sigue Derecha y salta No, no, no Eso Ahora sigue Y un deseo Quédate ahí, quédate ahí En el botón Más allá, más allá Eso Ahí, quédate ahí Quédate ahí Yo sudo Y tengo el botón Eso Ahí, ya Ya sigue Eso Esto es trabajo en equipo Ahí Ahí Ya cada uno Llegas Salta Hacia la izquierda Ahora hacia la derecha Para donde va el camino Ahí Llegas a la puertica tuya Ahí, ahí Más atrás Eso Más atrás Más atrás Eso Dos minutos Re más Cuidado Te metes Cuidado Te metes ahí Salta Y te pasas Ahí Izquierda y salto Neto me lo juras Tenía que arrimarme más A la izquierda Tú hacia la izquierda Eso Ahí Te haces más cerca Y saltas Más cerca Más cerca Más cerca Ahí Eso Ahí también es fuego ¿No? No, ahí sí pasas Ahí sí pasas Porque eres fuego Coge eso Y devuélvete Y bajas por ahí Eso Ahora tienes que ir a la izquierda Juego Y poner esa palanca Eso Ahora devuélvete Ah, creo que tengo que correrla Bajo No, porque hay agua No, espérate Espérate Creo que aquí yo tengo que dejar un día esta Y bajar Eso sí ¿Y ahora? Ahora Ya, ya Ve Ya Tú bajas por ahí No, no, no Por la cosita Ahí Salta Eso Ya, ya Puedes abrir hasta allá Ay La maté No, no Ya Se quemó Me voy a matar Te me gustó Ay No Ahora tú que volverás a hacer todo eso ¿Y sabes por esa partita? No, no, no Tú sales por la de acá ¿Me devuelvo? Sí Cuídate Ah Eso Ya la había visto Eso A la derecha Derecha Hace más hacia la izquierda Porque de pronto te caes aquí Ahí Hacia Y salte Gracias a mi mamá A mi papá Uff Al tiempo más Ya Hunde el botón Ahora sí ya Eso Ahora Yo lo corro hacia allá Eso Ahora sí ya Los dos salimos ¿Ya va a dar? Tú Subes Hasta tu lado A coger tu cosito Pero tengo que bajarme Porque por ahí no pasa Tienes que ir hacia el otro lado Y aquí Y aquí Estamos ya Con esos deditos Tres mil horas más tarde Aproximadamente diez horas después Y aquí Ahí Tienes que quedarte ahí hundiendo el botón Ahí, ahí Quédate ahí Espérate Ah, no me tocó quedarme allá Ya, dale Ahora tú tienes que ir a Cuídate Te abocas ahí Es que Me voy a pasar para abajo Salte Y ahora yo para el otro lado. Fíjate, esa bolita es para... Esa bolita, ¿no? Sí, claro. Sí. Salta la bolita, salta la bolita, salta la bolita. Se la tiré a ella porque se queme. No. Se quemó. No. Tienes que... No, tienes que hacer que se vaya hasta ese botón. ¿La bolita? Sí. Tienes que correrla usted mismo. Empújala hasta acá arriba para que... Sí, le corra la bolita. Sí, no, sí. ¡Ah, es la bolita! ¡Córrala, pará! ¡Córrala, pará! Córrala, ahorita, ahora sí. Córrala, córrala. No, espere, déjela que llegue un poquito más allá. ¡No salte encima! ¡Dale, corra, corra, corra! Por encima no, ahorita, por encima. ¡Ay, ya se viene, ya se va a venir! ¡Espera, espere! ¡Eso! ¡Se quita, se quita! ¡Se quita! ¡No! ¡No! ¡Nos Incredible! develops... ¡Darte, salte! No, ya no. Ya, aquí fue. ¡Chas! Eso era Ya Tienes que correr hacia Hacia acá Donde yo estoy Arriba Salta Baja Y sigue por donde yo me fui para allá Esto ¿Y la bola? Eh... ¿Y ahora yo aquí cómo paso? ¿No hay un botón rojo? Ah, tú tienes que bajar, sí Baja hacia allá Hacia la izquierda Totalmente a la izquierda Eso, ahí Sigue, sigue 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 Derecho, derecho Eso, ya Ahora sube, no, sube, sube Él ya se va a ir para la puerta Él no me ayudó ¿Y cómo? Sube hasta aquí, mira Ahí ya bajó John Y se fue Y ahí se abre tú Dale, sigue Dale, dale 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 B tradedo Listo Bien Y Listo Listo Su cuerpo en todo No 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 Dib Mi papá nunca la había sido de videojujo. Adorado. Mi papá lo único que sabe jugar es esto, pero yo le hice que no me lo pide para jugar. Yo creo que les haya gustado este video, ahí tuvieron a mi papá para rato, él en cámara es un chico de pocas palabras, en la vida real es, pero cuando él explota la pepa, no se lo cuenta nadie. Está bonito. Es que sí, vi algo de todo el video. No, muy difícil para él. Uno, dos deditos, un doble y salen dos, salen por el lado para el otro, entonces sabemos qué hacer. Suscríbete a mi canal. Sí. Sí. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Qué, qué! ¡Gracias!